Lejos de mi amor estoy Yo no soy nada sin ti Recuerdos, recuerdos que da Tiene en mi pecho un dolor Y solo quedo con la ilusión De volverte a ver Y así volver a soñar Llenos de pasión los dos Como la brisa que vuelvo si En primavera volverá Así como en los regresarás Con tus ansias de amar Nuevamente curraremos Separarnos jamás Nuevamente curraremos Separarnos jamás Lejos de mi amor estoy No sé si podré triunfar Contra el destino y el dolor Que llene mi corazón Hay amor de mis amores Yo no soy nada sin ti Recuerdos, recuerdos que da Tiene en mi pecho un dolor Y solo quedo con la ilusión De volverte a ver Y así volver a soñar Llenos de pasión los dos Como la brisa, como el rosal En primavera volverán Así como a ellos regresarás Con tus ansias de amar Nuevamente curraremos Separarnos jamás Nuevamente curraremos Separarnos jamás